Autoridades policiales incautaron 3 kilos con 245 gramos de cocaína, valorados en 81.125 dólares en Managua. En el operativo fueron detenidos dos sujetos junto con la droga. La Policía Nacional continúa aceptando golpes al narcotráfico, incautando 3 kilos con 245 gramos de cocaína. Valorados en 81.125 dólares estadounidenses. La Policía Nacional, en cumplimiento a sus misiones constitucionales, informa a la familia nicaragüense que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 3 kilos con 245 gramos de cocaína, valorados en 81.125 dólares estadounidenses. Ayer martes 21 de febrero del 2023, a las 3 de la tarde, en reparto Las Colinas, kilómetro 8.1, carretera Masaya, distrito 5, departamento de Managua. La Policía Nacional perfiló vehículos taxi, placa M06-674, donde viajaban como pasajeros los sujetos Harvey José Pérez Cerda, de 35 años de edad, y Félix Alberto Barrera Duarte, de 54 años de edad. En registro corporal, se les incautó 3 paquetes rectangulares envueltos en cintas adhesivas, conteniendo sustancias color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 3 kilos con 245 gramos. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en escena del hecho. Los peritos de criminalística realizaron análisis químicos, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sinter Trace en vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, con resultados positivos a partículas de cocaína. Mostramos aquí los 3 kilos con 245 gramos de cocaína, 3 teléfonos celulares ocupados y dinero producto de la venta de la cocaína. Tenemos a los sujetos capturados Harvey Pérez Cerda y Félix Barrera Durán. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.